Amigos muy buenos días y bienvenidos a su canal favorito Chavirón TV el día de hoy nos vemos aquí en el super poderoso con su torno groso y miren vamos a arreglar hacer una macuachada como solo nosotros sabemos si alcanzan a ver ese tubito que está ahí bueno solía ser un tubito y ya se rompió en ese tubito iba esta manguera sin embargo ya no hay forma de que se detenga yo la última vez la puse con silicón pero el día de hoy vamos a inventar otra macuachada para hacer que se quede ahí fijamente tengo esta pieza que tenemos aquí esta pieza es de una pecera o puede ser de las que van aquí en la para que eche agua los wipers este lo vamos a ingresar aquí y este pequito que está aquí vamos a hacer que entre ahí y pegarlo todo con silicón nos sobra esta que es la T se la tenemos que eliminar así es que acompañarme entonces la idea es usar esta aquí le dejamos un pedacito de del tubito que lleva va a entrar aquí vamos a poner aquí silicona pero necesitamos eliminar esta vamos a cortar y pues necesitamos para ese hoyito creo que le vamos a poner poquito de este que es como plastiloca ya tenemos aquí la montada plastiloca la voy a hacer poquito así como un chorrito de hecho creo que quedó mucha pero nos va a servir aquí para hacer de común un topecito para que tenga aquí un tope cuando entre en la parte del carro tenga ahí un topecito esta cubra en unos cinco minutos no va a tardar mucho nos va a ayudar a tapar el hoyito que cortamos y que este nos permanezca un poco ahí más más fijo así es como nos quedó y lo que vamos a hacer es que este va a entrar en esta manguera esta manguera adentro tiene el pedazo del fierrito que se cortó de allá no se lo quiero quitar porque luego este pues no va a dar lo vamos a meter aquí vamos a llenar esto de silicón para que quede ahí como bien pegado y luego ya vamos a llegar con este a la parte de allá así es que vamos a dejar el silicón y luego ¿Qué les parece? Ahorita vamos a llegar allá y le vamos a poner más silicona alrededor de aquel lado y lo vamos a encajar. Aquí ya le limpie previamente, le di una tallada, una raspada al metal. Como que se me fue la mano con el silicón. Vamos a abrir el agujero. Y ahí viene este, voy a verificar como queda ya que este el tubo puesto donde entra. Creo que no entra. Lo suficiente que quiero que entre. No. 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 vamos a dejarlo un rato que seque para volver a armar todo y les recuerdo que yo no les recomiendo que me hagan caso nada de lo que yo hago vayan y lo hagan en sus carros yo aquí lo invento no es el arreglo el arreglo sería cambiar la pieza que es toda esta pieza, todo esto todo esto es una sola pieza que hay que cambiar yo le estoy haciendo ahí un fix porque no la quiero cambiar pero no me hagan caso muy bien, entonces vamos a pasar a rearmar este trabaquín no es falta entonces encenderlo y calarlo para ver que puedes hacer Por acá no tire nada de agua. Pues no se ve agua. Todo se ve bien. Y bien, esperemos que este fix haya quedado. Y eso amigos, es cierto, por el día de hoy recuerden no hagan lo que yo hago, no se los recomiendo. Este video es estrictamente grabado con propósitos de entretenimiento. Nos vemos la próxima. Chao, chao. 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 Chao.